La Palabra de Dios Se levantó Jonás y fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, tres días hacían falta para atravesarla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día pregonando. Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada. Los ninivetas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de sallal grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó del trono, dejó el manto, se vistió de sallal y se sentó en tierra y mandó proclamar a Nínive en nombre suyo y del gobierno que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado. Y así entonces queridos amigos, de una manera casi exagerada, ¿verdad? Como Jonás, por fin, capítulo tercero, después de toda la aventura de Jonás, ahora por fin, él obedece a Dios. Y comienza a predicar. ¿Por qué, queridos amigos? Porque lo importante es que nosotros obedezcamos a Dios. Como Dios habla, y esto nos dice claramente, a través de los profetas, a través de nuestros hermanos. Porque ellos pueden ver nuestra realidad y ayudarnos también a crecer y a dar pasos importantes. Y al final ya se dan cuenta el resultado, la eñandé, se yo que cuera lleva, la yayapota, sino que es Dios. Con esa predica y con ese anuncio dice que los ninivitas creyeron. Y los ninivitas entonces, que no eran ni judíos ni nada, sin embargo, creen en esta profecía y en este anuncio de Jonás. Incluso, dice el rey, que se levanta del trono e incluso que da una orden. También los animales y todos, toda la creación que se pone a disposición de Dios. Encaminar nuestra propia vida hacia el Señor. Hacer el camino de regreso hacia Dios. En nuestro país, en nuestra nación, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en nuestras familias. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.